En menos de dos semanas, el presidente Luis Abinader se ha dado a la tarea de gastar su tiempo, su dinero, su energía en apoyar a Dio Astasio, el que pretende ser alcalde de Santo Domingo Este. Y a mí me llama muchísimo la atención, ¿será que el pastor Dio Astasio embrujó a Luis Abinader? Porque yo no he visto al presidente Luis Abinader en menos de dos semanas, en una marcha caravana, apoyar tanto a un candidato. Yo no lo he visto. Los brujos no entran al reino de los cielos. Bueno, después, acuérdate que después de que Dio Astasio fue brujo porque cuando amaneció con la casita pobre, amaneció con camisa, peinado, reloj y todo. O sea, durmió él y alguien lo peinó durante el descanso del señor. Alguien llegó y lo maquilló, lo perfumó, le puso la camisita bien planchada. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber algo de brujería. Pero no brujería, fue quizás peinado y cambiado por la divina providencia. Entonces, para que el presidente Luis Abinader lo esté apoyando tan efusivamente en menos de dos semanas, yo creo que Dio Astasio lo tuvo que haber embrujado. Porque ningún otro candidato, o díganme ustedes, ningún otro candidato ha recibido el apoyo en marcha caravana como lo está obteniendo Dio Astasio del presidente Luis Abinader. Y a mí me llama mucho la atención y me sufre la pregunta, ¿qué le ofreció o qué le prometió o qué le dio Dio Astasio al presidente Luis Abinader? Porque está tirado a la calle en menos de dos semanas. En menos de dos semanas. Pero dime que tú tienes la respuesta. Yo se las voy a decir más adelante, pero quiero primero saber la opinión de ustedes. Porque a mí me llama mucho la atención más sabiendo lo que Dio Astasio ha generado después de aquella, de aquel evento de lo que yo les estoy diciendo de haber amanecido en la casita. Digo, Astasio estaba bien. Se fue para abajo después de ahí. Estaba bien posicionado hasta que salió a la luz. Hasta que. Hasta que salió a hacer campaña. Exactamente, hasta que empezó a citar la Biblia y hasta que empezó a decir que hay que humillarse para después ser exaltados. Ahora, dentro de cinco minutos, voy a estar marchando con el presidente de la República. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene que, o sea, tuvo que haber recibido algo. dedicar tanto tiempo con esta campaña que está para su reelección, tantos candidatos. Bueno, yo te puedo decir algo. Todo lo que tiene y que esté ahí inmerso en Dio Astasio. Yo te puedo decir algo. Yo creo que, no es que lo embrujó al presidente Luis Abinader, lo engañó. Lo engañó diciéndole, yo tengo el control de las masas cristianas de este lado. Conmigo es que hay que hablar. Recuerden que Astasio, desde la campaña del 2020, es quien ha estado manejando a esa parte cristiana, evangélica, que se movilizó por el presidente Luis Abinader, él fue el responsable, fue un mandato. Bueno, tenemos a Dio, que es quien se encarga de esa parte. Recuerden que Fulcar, que era el presidente, el jefe de campaña, le dio esa tarea a Dio. Y aparentemente, el presidente sigue creyendo que Dio tiene mucha influencia dentro de la comunidad evangélica de Santo Domingo Oeste. Aunque, informes que nos llegan, vemos que no es muy así. No, es que no es así. De hecho, salió un audio que está circulando por las redes, y de hecho se ha hecho hasta meme de eso, donde él habla de las características de la masa evangélica, y los pinta de... Gallinas. De ovejas, de gallinas. De gallinas amarillas. Gallinas, manilas. Coño, está fuerte eso. Sí, manilas, sí, ¿no? Sí, yo lo escuché. Pienso que no, pienso que muy posiblemente sea una campaña sucia. Anda, exacto, anda circulando eso ahí, anda circulando eso ahí, de que lo dicen. Ahora bien... ¿Pero qué es lo que dicen? No, que la... Digamos que el rebaño evangélico, en este caso, son gallinas manilas, son muy influenciables. Lo que quiere decir es que son influenciables, que son manipulables. Ya, pero usar el término gallinas, porque ovejas, ovejas... Básicamente eso es lo que le está diciendo. Bueno, puede ser campaña sucia, aunque te voy a decir algo. Puede ser una conversación privada. Que lo hayan grabado ahí. Uy, mi verdad fuerte, yo no me puedo creer eso. Es como la gran obra maestra de Luis Buñuel, Simón del Desierto, que llega un momento dado, es una película, si no la han visto, señores, vean esa obra maestra, un medio metraje, donde se habla de un santo, ¿no? Que es tentado por Mephistófeles, por Lucifer, en el cuerpo de mujer. Y llega un momento en que él empieza a ceder ante ese encanto de Lucifer y él no se da cuenta. Y llega un momento en que él dice, wow, me gusta esto de estar haciendo milagros, porque es un santo en la tierra, ¿no? Que cumple milagros a la gente y es desprendido totalmente, pero de repente está consciente de su poder y dice, wow, me gusta, me gusta hacer esto. Entonces, yo lo que pienso, por otro lado, es que el señor Dio Astacio, o el presidente Luis Abinader, más bien, se ha dado cuenta, a diferencia de ustedes y de ti, sobre todo de Charro, de que está débil. Porque acompañarlo tanto, acompañarlo tanto es una muestra de que el hombre está cojeando. De que no tiene la alcaldía garantizada, más bien, yo pienso eso. Y cuando va a la batalla de la fe en compañía de la vicepresidenta, que es la representación más fiel del presidente Luis Abinader en esa actividad, pues de alguna manera le ayuda a Dio Astacio, diciéndole, ante el más alto, la más alta dirección de los evangélicos de República Dominicana, miren, yo cuento con la anuencia del presidente a nivel de poder político, y también a la misma feligresía dice, miren, el gobierno del presidente Luis Abinader, también es evangélico. Entonces, yo pienso que es un yompeo que le está dando el presidente. Él, muy probablemente, está manejando números internos, y dice, todavía no hemos podido rebasar al señor Luis Alberto Tejeda. Que Luis Alberto Tejeda se vende como algo que ha rendido fruto, sobre todo en Santo Domingo Este, es un gerente. A mí no me gusta esa vaina, de que soy un gerente. No, no, tú eres un gerente, tú eres un político. ¿Qué mierda de eso, de que es gerente? Pero bueno, se vende de gerente, y recuerden quién se vendía de gerente. Y fue exitoso. El único síndico que repitió allá, Juan de los Santos. Y banquero. Y es banquero. Entonces, Luis Alberto Tejeda es como una suerte de reedición, de reencarnación de Juancito Sport. Ahora, dentro de los errores que ha cometido Dio Estacio, obviamente el más famoso, el de la casa pobre, y la humillación, y la asaltación, acaba de cometer otro grave error cuando, en un acto totalmente innecesario, dice que el mejor síndico que ha pasado por Santo Domingo Este fue Domingo Batista. Entonces, yo le voy a decir una cosa. ¡El diablo! Sí, oye, está fuerte. Yo te voy a decir una cosa. Ese comentario fue totalmente innecesario, porque vamos a ver. ¡A la mierda, coño! Si fue un comentario para las bases del PRM, bueno, la base del PRM se supone que tienen que acatar la línea del presidente, acatar la línea de su partido, que es votar por usted. Es decir, usted tiene que concentrarse, en cuidar su imagen, en esos indecisos. Y esos indecisos, señor, a usted mencionarle, Domingo Batista, que fue, por Dios, Domingo Batista fue un trauma para la ciudad, para Santo Domingo Este, un trauma total. Pero, yo lo, bueno, entonces, eso es otro error, como estúpido, ¿no? No, y eso es con tal de renegar de Manuel Jiménez. Jiménez, sí, porque es un... Porque se sabe bien claro que Manuel Jiménez y tú no se gustan. Es enemigo, claro. No hay ni siquiera que me... Si tú quieres mejor cállate. Exacto. No menciona a Manuel Jiménez y no menciona a Domingo Batista y habla de un futuro a partir de ti. Claro. A partir de ti, de lo que va a ser Santo Domingo Este contigo. Diablo, men. O sea, él le está haciendo todo lo... Por eso es que está Binader a su lado. Yo creo que lo que le debe recomendar el presidente Luis Binader es que se calle. Pero... Y ahora vamos a callarte la boca. Para que podamos ganar. El presidente Luis Binader dijo, ha dicho en varias ocasiones que Dio Astacio gana por más de 20 puntos de diferencia. Él ha dicho, de hecho, ayer creo que también lo volvió a decir. Y Luis Alberto presumió su 55% de aprobación de intención de votos. Entonces, yo creo, yo creo que Luis Binader sí está viendo... Y ya escuchándote a ti, porque normalmente cuando uno lee la noticia y piense de más, o hace un juicio de alguna manera. Pero yo escuchando a Edwin ahora, que no lo había reparado en eso, obviamente yo creo que sí está tan bajo Dio Astacio que tiene que... El presidente lo sabe y que había apostado toda... O había puesto todos los huevos a la canasta por Dio Astacio. Acuérdense que desde el principio era su... su gallo para Santo Domingo Este. Siempre lo apoyó. Nunca puso pretexto, nunca puso ningún pero para esa candidatura. Lo hizo ganar, lo hizo ganar. Exacto, pero siempre estuvo ahí. Nadie se esperaba ese triunfo. Entonces, viéndolo ahora, sabiendo que los números del presidente no le dan, tengo que estar al lado de él porque yo puse todos mis huevos a la canasta con él y no puede perder. Sí, muy bien. Ahora, pero ¿qué es lo que le prometió? No, lo que le prometió, lo que pasa es que siguiendo la lógica y las estupideces de Dio Astacio, siguiendo esa lógica, él tiene una hija que canta muy bien. Canta muy bien, la niña toca piano, toca guitarra, canta muy bonito y siguiendo la lógica de las tonterías de Dio Astacio... ¿Por dónde vas? Lo que le ofreció fue que... El fin interior de todo esto es que mi hija sea una superestrella del pobre evangélico. que el día de su cumpleaños de Luis Abinadero de la primera dama... Abajo, Adrián Romero. La hija va a cantarle las mañanitas. chavo, pero para eso tú no tienes todo el tiempo tratando y esperando lo que es. Estoy siguiendo la lógica de las estupideces que hizo él en la casa. ¿Te acuerdas que fue estúpido? Fue imbécil eso. Porque él está haciendo cosas estúpidas tú vas a hacer deducciones estúpidas. No, la deducción no es la estúpida, es lo que él está pensando hacer. Es lo que él le está haciendo daño, Dio. No, no, no. Este episodio fue coachado por Dio Astacio. Señores, la quinta pata, el charro bachatero de Fernando González, el señor José Maracayo de Dwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!